La reina del cine para adultos 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 Gracias a las redes sociales La vida de Hiena pudo ser conocida de cerca por sus fans quienes han sido testigos de la lucha que la mujer ha hecho para bajar de peso Hoy Jameson puede lucir un cuerpo tan impactante como el de sus mejores días, pues logró perder radicalmente peso En Instagram ha documentado su cambio, estas son las palabras que adjuntó una de sus instantáneas Hola, soy Jenna White y perdido más de 36 kilogramos de peso con ¿Qué opinas de su pérdida de peso? Con información del gráfico y el debate anímate a comentar Queremos saber tu opinión Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!